Llegó el momento de la verdad, segunda jornada del rute, vamos a jugar contra Sebas Aquí tenemos la plantilla ganadora con la cual vamos a enfrentarnos a él Hoy es el momento para pasar, es decir, si hoy ganamos los dos partidos Pues ya tendré vía libre para pasar a las rondas finales Así que hoy es muy importante ganar, 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 ganar Bueno, siempre es importante ganar, pero espero darle duro contra el muro O sea, tengo un equipo bastante decente, Gabriel Jesús If, el Chetao de Martial Pulit, sobre todo el capitán, vamos a invitar a Sebas y que empiece el show Seba, vení, ahí está Sebas A ver, Sebas es de Argentina, ya lo sabéis todos, así que no sé cómo va a ir la conexión Él me ha dicho que bien, esperemos que se pueda jugar bien O sea, eso no es culpa de nadie, ni de él ni mía, la conexión es la que hay La plantilla de Sebas, la leyenda es Crespo, medio centro potente, defensa buena, porterazo No va mal, Sebas, no tienes mal equipo Vamos Robert, tú puedes Empezamos con el balón, vamos a tocarla Yo sé que Sebas es muy de tocar, así que vamos a jugar un poco con su juego Buena Mira esta, pero por qué reacciona, ¿tarde? No, no me jodas Como un poco tarde, pero bueno, da igual, supongo que será la conexión Vamos Ese es Gabriel, 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 tío, pero, pero, ¿qué cojones? Mira esta, mira Douglas, mira Gabriel No, vamos, vámonos a la contra, míralo, rápido, lo pillamos, lo pillamos en bragas Ese es el pase, esa es, esa es Douglas, Douglas, que chutes ese, que chutes ese, que a la pene, pero, ¿cómo falla eso? ¿Cómo fallas eso, tío? Era tu zurda Ojo el regote Ojo Gabriel, ojo Gabriel Ojo al palo, tío Es que estamos fallando, tío No puede ser, no puede ser Buena recuperación, la presión Vamos hijo, no te quedes dormido ¿Sí? ¿Sí? No Uy, 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 me la he jugado, pero he descendido bien Vamos a la contra Buena Vamos, corre Vámonos Douglas Tú corres, tú corres, tú corres Tú te metes para adentro Falta No, no es falta Cuidado la contra Que me pilla Buena, calte Esa es Esa es buena Marcial Lo viste ¡Oh! ¡Qué cabrón! No, 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 no 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 puede ser Sí, hombre Llega a marcar eso y yo me cago Vale, buena Acabamos la primera parte Cero a cero Él apenas ha llegado Solo esta que acabamos de ver Y yo he llegado Un uno a uno Y lo he fallado Y un palo Buena, Robert No, que pase es ese Ojo a la recuperación Ojo No, que buena Me la he quitado Se la quería hacer, pero no he podido Falta Ah, eso no es falta No, claro Se ha caído solo Se ha tropezado con el césped Que se va, que se va Pero, ¿por qué se tropiezan? Y se lleva el rebote Venga ya, tío No, no, no No puede ser No puede ser ¿Por qué? ¿Pero habéis visto todo eso? Mira eso todo Es que no, tío ¿Por qué? ¿En serio? Gabriel, hijo Mi abuela es más bueno que tú Gol Se acabó Partido muy igualado Sebas ha metido las que ha tenido O sea, dos tiros a puerta Dos goles Yo he fallado Un palo y un mano a mano No ha habido mucho, mucho más Lo que habéis visto Ha sido el partido muy igualado Los dos jugamos parecidos Y nada La enhorabuena a Sebas Y estoy rabioso Pero bueno Se lo ha merecido Ir a su canal Que tendremos la vuelta ahí Que ahora vamos a jugar así Que si queréis ver la vuelta Para el canal de Sebas Suscribiros a su canal también Me acaba de enviar un mensaje de voz A ver qué dice La diferencia en el resultado Estuvo que erraste un gol Con Douglas Costa Ahí está Un gol mano a mano Con Douglas Costa Y erraste otra jugada también mano a mano Y ya me tiraste lo que tuve Mira lo que fueron las estadísticas robadas Sí, sí O sea, Sebas Terrible partida Sebas está conmigo O sea, él ha metido las suyas Yo las he fallado y ya están Lo que habéis visto ha sido el partido Ha estado guapo Y nada Lo dejamos aquí Líguez out Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la vuelta Que es en el canal de Sebas Lo tenéis en la descripción Adiós ¡Wow! Está buena ¿Cuándo empezamos? Una, dos y tres ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Uy, uy, 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 uy! Joder, mío, 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 mío Joder, mío, 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 mío A ver, ¿estáis preparados? Preparadísimos ¿Estáis preparados? ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirale las caras! ¡Maldú! ¡Vamos a fundir a estos! ¡Vamos a fundir a estos! ¡Vamos a ganar segurísimos! Pues hay que verlo ¡Venga! Cronómetro ¡A punto! ¿Qué estás contando, eh? Tres 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 One ¡Go! Vámonos 1, 2 Vamos allá, vamos